En un lugar de la sierra, año del noventa y cuatro, San Cristobal de las Casas y otros pueblos aledaños, los cuales fueron tomados por el comandante Marcos, Ejercito Zapatista, Liberación Nacional, Derribaron varios puentes, acceso a ese lugar, para evitar que pasara la defensa nacional, Tomaron como rehenes a un montón de ganaderos, Unos en las Margaritas, otros en Altamirano, Y a la selva a la candona, se lo llevan secuestrado, También le echaron el guante, al general castellano, También allá en San Cristobal, sacan a todos los presos, Para unirse a la batalla, y derrocar al gobierno, Así como a los maizitos, hay que echarle agua y abono, Y así como al que nos oprime, hay que echarle bomba y plumo, Sonaban las metralletas, llamado Cuerno de Chivo, En la ciudad de Ococingo, como a las tres de la tarde, Con la treinta y una zona, y todos los federales, A de setecientos muertes, quedaron en estos lugares, Civiles y zapatistas, también muchos federales, Policias, municipales, revueltos con judiciales, Ya con esta me despido, esto no va a terminar, La mecha sigue encendida, puede volver a estallar, Al subcomandante Marcos, se lo pueden preguntar, La mecha sigue encendida, puede volver a estar en esto, En la ciudad de Ococino, se lo pueden Cryst Porte, Pero en la ciudad de Ococino, lo pueden preguntar, Si hablan de esa county en living en lo que glory, No, a la comunidad de 주세요,